Ya ha pasado mucho tiempo que ya no te he vuelto a ver Por más que nos decidimos ya no me acuerdo tan bien El que extraña volverá y el que no se alejará Dos personas muy distintas que nunca conllevan bien Y te culpas, diciendo que solo fui Si no es cierto de todo esto es que siempre sube para ti A pesar de todo, no, 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 no A pesar de todo, a pesar de que por más que yo te diga razón La relación se pasa siempre hacia dos Y tu presto conmigo y nos puso un stop No quiero saber de ti, no, 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 no Porque lo nuestro malchito Y así estamos mucho mejor